Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo afilar una broca para taladrar una pared. Como podéis ver, las brocas aparentemente son muy parecidas a estas otras de acero de alta velocidad HS, pero al mismo tiempo muy diferentes. Mientras que las de acero HS de alta velocidad duran hasta que se acaba la broca, la puedes ir afilando hasta que ya casi no queda broca. En este otro tipo de brocas no, veis como la he dibujado y es mientras dura esta pastilla que veis aquí soldada, esto sería lo que corta, la espiral que lleva aquí solo sirve para sacar toda la basura que genera la plaquita cuando está cortando. Y esto pues sería, hace un poquito de guía esta parte de aquí. Imaginaros cómo funcionan, esto va girando con el taladro y ahora imaginaos que un martillo está golpeando miles de veces por minuto y el giro sería para cambiar la posición mientras le golpea el martillo. Para utilizar estas brocas vamos a necesitar un taladro que tenga opción martillo, como los que tengo aquí en este momento. Mira, aquí en este dibujo he dibujado de más o menos cómo va afilada la plaquita que va soldada en la broca. Tiene esta forma, es muy diferente a lo que mucha gente se piensa que van afiladas parecidas a este otro tipo de broca, de taladrar acero, pues no, sería esta forma la que tienen con un ángulo de unos 65 grados o también puede ser como esta que he dibujado aquí, que ahora os voy a enseñar otro tipo de broca. Y aquí tenemos otra broca que es lo mismo para taladrar, hormigón, piedra, lo que queramos, pero esta es de cuatro cortes tiene, como he dibujado aquí en este dibujo, unos 65 grados. En realidad es como un cortafríos, tienen aproximadamente lo mismo que un cortafríos. Veis que tiene el afilado es a las dos caras, pues así van afilados, por eso son muy diferentes a las de cortar acero. Cuando he comprado una broca en la ferretería de este tipo, me han dicho que con estas, si me sale hierro, lo puedo atravesar el hierro, pero en la vida real yo he utilizado mucho estas brocas y nunca he podido atravesar el hierro, rebotan igual que estas otras que llevan dos cortes. Por lo tanto, yo cuando he tenido que atravesar hierro, primero he taladrado con estas de hormigón, digamos, de taladrar hormigón y después he cogido una de taladrar hierro y con estas de taladrar hierro sí que he podido atravesar y cortar el hierro que me ha salido dentro. Eso sí, cuando terminas de taladrar, casi un centímetro de broca lo tienes que tirar porque se destroza la broca. Aquí tengo un fabricante que las ha hecho diferentes estas brocas. Están afiladas como si fuera para taladrar hierro de la misma forma, pero con una plaquita como las de taladrar paredes, pero afiladas de forma que si fuera para taladrar hierro. Pero también dice el fabricante que no hay que utilizar martillos, son para taladros que no tienen martillo. Lo veis aquí, la figurita esa, martillo está tachado. Es decir, que esto, si tenéis un taladro que no tiene martillo, pues bueno, os puede ir bien. Si tenéis que colgar un cuadro en casa, que total es cerámica lo que hay que taladrar, pues para eso os puede ir bien igual. Yo he estado midiendo el ángulo de corte con el medidor de ángulos y yo pensaba que iban aproximadamente entre 118 y 120 grados, pero me he dado cuenta que van a 130 grados. Aproximadamente las he medido todas. Es decir, si tenéis que afilar una broca y el ángulo de corte está bien como está, pues no tenéis que reformar el ángulo. Solamente sería cuando una broca está muy desgastada y ya no se diferencia el ángulo. Entonces, sí que lo tendréis que reformar y dejarlo a 130 grados. Y ahora os voy a hacer una plantilla de la misma forma que hice para el otro vídeo de las brocas de taladrar a cero. Pues lo haremos igual, pero en vez de a 120 grados será a 130 grados. Como tiene 130 grados el ángulo de corte, pues he cogido la mitad, es decir, he hecho una plantilla de 65 grados. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la piedra esmeril, sería esta. Tenéis estas brocas, hay que afilarlas siempre con una piedra o una muela de óxido de silicio, como sería esta. Con este tipo de muela sí que podéis afilar, pero con esta no le haría nada, con este tipo, la muela gris, que es para esmerilar toda clase de hierros. La plantilla la pongo apoyada sobre la muela y entonces voy a trazar una raya. Aquí nos queda un ángulo de 65 grados. Una broca que está mal con el ángulo que está mal, empezaríamos por ponerla así, para darle el ángulo. Eso si lo tiene mal, si lo tiene bien, pues ya no, porque entonces cambia la posición de afilado. Entonces hay que ponerla de esta forma, la posición. Esto ya no nos hace falta, esto solamente sería para darle el ángulo que necesita. Con esta operación hemos dado el ángulo correcto. Ahora tenemos que afilarla y el afilado lo tenemos que hacer como si fuera un cortafríos. Tienen que quedar la plaquita y ahora voy a proceder al afilado. Esto ya no lo necesito, ya lo puedo quitar. Bueno, pues ya la tengo afilada. Ya la tengo afilada y ahora os voy a explicar para medir una broca. Una broca nunca la tenéis que medir de aquí, una broca de este tipo, de taladrar paredes. Si no, hay que medirla siempre de la plaquita y veréis que aproximadamente os dará unas tres décimas de milímetro mayor de lo que es la broca. Si esta broca es de 10, pues te dará 10 con 3 aproximadamente. En el vídeo de afilado de este tipo de brocas os expliqué que se le puede echar un punto de soldadura para que no gire la broca y que no patine en el portabrocas. Y siempre esté girando. Pero en brocas pequeñas se me olvidó deciros que yo les hacía tres planos. Tres planos porque aquí no puedes echar un punto de una broquita pequeña. Y si se vuelve rebelde la broca que patina, pues le hacemos tres planos que nos coincidan con las tres garras que tiene el portabrocas. Esto se hace en las piedras médicas, las tres caras. Para afilar este tipo de brocas, que tienen cuatro cortes, también se pueden afilar, pero es un poquito más complicado porque corres el peligro mientras afilas un lado que dañes el otro. Por lo tanto, hay que ir ya con pies de plomo para poder afilar estas brocas. Bueno, pues ahora viene probarla a ver si corta o no corta. La podría probarla en una pared, de estas que tengo aquí, pero no me gusta hacer agujeros inútiles. En el suelo es de hormigón, pero tampoco me apetece hacer un agujero inútilmente que no sirve para nada. Por lo tanto, voy a salir al jardín y voy a coger una piedra de granito. A ver, yo aquí me la juego, ¿eh? Veremos si corta, porque son muy duras. ¡Ah! ¡Cómo pesa! Esta, esta, esta es de granito. Vamos para adentro y veremos. ¡Ah! Ya la tengo marcada, ahora sabré cuánto tengo que penetrar para poner el taco. Este es el sonido normal del taladro. ¿Lo veis? Pero cuando ponemos la opción de martillo, que es lo que necesitamos, cambia el sonido. ¡Virad! Esta es la diferencia. Bueno, espero que no se me mueva. me ha aflojado lo apretaré bien porque lo había apretado con la mano pero no es suficiente esto es muy duro lo apretado ahora vamos a poner el taco a ver si nos entra el taco ya lo veis que no es pequeño es grandecillo hasta dentro reto conseguido bueno pues ya sabéis como afilar rocas de este tipo pues si os ha gustado y lo veis que ha quedado muy claro pues bueno ya sabéis me dais un like lo veis que vamos a poner la mano y lo veis que vamos a poner el tortilla